El tren. No fue un accidente. ¿Tu hermana te contó lo que pasó? A mí, tu padre y ella dijeron que había unos chicos ahí. Ella miró por el balcón. Charito miró por el balcón. El último... Sí, que había unos chicos en la vida. No, fue así. El último en enterarse fue tu hijo. Había un pibe que tendría unos 11 o 12 años en un tren. El que pasa por Río de Janeiro. Y un tarado dijo que el pibe estaba robando en el tren. Abrieron la puerta y en movimiento, que sabés que pasan los pedos por ahí, lo tiraron... En movimiento lo tiraron a las vías. Viste que yo tenía problemas con el encargado de ese edificio y había otro edificio cruzando una valla. Yo jugaba a la pelota con unos pibes ahí. Cuando veo la movida, hay un bache que... Hay un bache, una pared, que si vos la subís y saltás para abajo, tiene 3 metros y medio y 2 metros y medio para las... No, 2 metros... 2 metros para el lado de las vías. De reflejo, me subí, le grité a los pibes de allá, che, hay un chico en las vías, ayúdenme a sacarlo. Y fue cuando yo salté, salto primero, me saco la camisa, la pongo abajo de la nuca del pibe, lo trato de calmar, le pregunto cuál es su nombre, lo distraigo, hasta que llegó un pibe a ayudarme y le digo, vamos a bajarlo. Que fue cuando tu hermana gritó porque yo veía que venía el tren donde estábamos parados y seguía levantando al pibe. Entonces, la maniobra que nos queda, necesitamos uno más para que abajo reciba el cuerpo. Llega otro pibe de allá, le digo, vos andá bajando al otro flaco que está del otro lado, yo me quedo de espaldas al tren. Entonces baja uno, el otro que está abajo, ya estaba abajo, le agarra la espalda, yo bajo la cabeza del pibe y ni bien sacó la pierna de las vías. Pasó el tren. Chari casi se muere. Sí, tal cual, pasó el tren, pasó el tren, pero el viento, todo... ¿Y todo esto es para qué? ¿Por qué lo estás relatando? Porque cuando Charito me decía que la saludaba a todo el mundo y demás, yo, ella ya estaba viviendo allá en Río de Janeiro y yo no estaba, yo estaba viviendo con mi novia, con un, bueno, con una... Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Pero si ella te contó eso, si ella te lo contó... Sí, ella contó, pero sí, no con detalle. Bueno, cuando una persona se quiere hacer pasar por mí, con todo esto de los trabajos míos y... ¿Viste que me robaron la grabadora, a la computadora, a la cámara de fotos? Cuando se... Cuando alguien quiere vulnerar tu... Alguien. Cuando alguien quiere vulnerar tu identidad, hay cuestiones biográficas que no las puede imitar, como cuando yo estaba en Venezuela o cuando me fui de mochilero al sur y demás. Hay ciertas cosas que si vos las tratás de emparentar, cuando hablan testigos reales de lo que sucedió, quedan mal parados. ¿Entendés lo que te digo, abuela? Sí, sí. Entonces, si alguien quiere hacer un juego de cambio de roles, de cambiar de lugar un hecho, de cambiar de lugar las cosas, esos datos y esas... y esas memorias, por eso lo de las cartas, por eso un montón de cosas, los dejan en una posición bastante complicada. porque cuando te quieren robar cuando te quieren robar algo que vos escribiste vos basado en tu biografía o cuando te quieren robar un proyecto o un documental, cuando te roban trabajo, como la estafa esa que hicieron con... Pero escúchame, todo esto es porque tú estás en problemas ahora, como que quieren robar tu identidad. Hace rato. Bueno, y entonces por eso estás escribiendo todo eso. Estoy demostrando que mienten, no es que estoy... Estoy demostrando que mienten, estoy demostrando que afanan, que copian, que mienten y que después quieren estigmatizarme para que yo ocupe el lugar que, por ejemplo, tenía Gonzalo o tenía otra persona. Estoy demostrando y así otros ocupar el mío. Pero escúchame, Ricardo. ¡Gracias!